Yo creo que ellos hicieron un trabajo maratónico. El encontrar al Estado como estaba es organizar. Yo creo que la población tiene que entender algo. Para que tú puedas empezar a trabajar, tienes que organizar. Eso mucha gente no lo entiende. Creen que entramos en el primer día y ahí que empezamos a hacer. Tenemos que organizar un gobierno, un municipio. Y yo creo que eso es el trabajo que ha hecho Arturo, es empezar a organizar para poder hacer un buen trabajo. No, acuérdate que ellos son seis años. Entonces para poder darle un buen trabajo al Estado, primero tienen que organizar. Y eso mucha gente no lo entiende. Para poder sacar adelante, primero organiza. Y esa parte yo creo que la han cumplido.